Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal del Buen Alex El día de hoy nos van a acompañar a la grabación del detrás de cámaras de uno de los videos de El Buen Alejandro, una canción que creo que va a aparecer en el... ¿Sí la hace meter al disco? Puede ser, puede ser Puede ser que sea Sí, sí, verdad, sí, sí Eh, para que la esperen, la neta no es por cromársela, pero sí es una muy muy buena canción La historia también va a estar muy divertida En este video vamos a grabar todo lo que hicimos Todo lo que tuvimos que comprar, los personajes que tuvieron que aparecer Y yo creo que, digo, obviamente el principal, aquí está Alex No, Alex, ahí podemos ver el outfit Eh, padrino, no creas que es disfraz, eh Así yo ando normalmente, así es siempre La bocina es muy importante en los videos, ¿no? Acá canciones Sí, también siempre la traigo en el camión, la pongo y yo me le pongo la raza Te pones atrás al pisteando, ¿eh? Eh, pues es una rola que se llama Voy Lento Y trata de, pues de una peda O sea, no, de una ida al Oxxo que se convierte en peda Ok Entonces ahorita van a venir algunos amigos, ojalá no nos dejen morir Ojalá Bueno, va a ver, cheve, yo creo que sí vienen Sí, no, entonces sí vienen Eh, y pues nada, este, le pedí por favor a mi amigo Peyo que si me puede ayudar Que aquí está ¿Cómo te sientes amigo Peyo? Bien, bien, todo chido Contento, feliz Te falta el alcoholcito, se me hace aquí para que agarre vuelo Empezar a hablar más, ¿no? Sí El profesionalismo Ah, sí, no sé si puedes platicar algo Peyo de ¿Qué vamos a usar Peyo en este video? Pues un estabilizador para cámara y una cámara Palabras más, palabras menos No, está tan difícil este pedo, la neta No, no, también Y pues vamos a darle, ya empezamos una toma, este, saliendo a la casa Y vamos a hacer unas tomas aquí en una, todavía está rayada la Sí, todavía, sí, sí Bueno, si no la rayamos, no sé Vamos para allá entonces Pues una locación más raza Vamos a agarrar esta pared Muy rayada Muy, muy adob al video Vamos a hacer algo de playback Aquí algunas, algunas tomas Alejandro nada más, cantando Este Y ya de posteriormente vamos a A integrar a otros personajes Amigos que se supone que tienen que estar aquí como que Haciendo cosas indebidas O fumando cosas indebidas No sé Pero las primeras tomas son del buen Alex Y como les digo, la bocina aquí es muy, muy indispensable Ahorita a Alex le voy a hacer un conteo y le voy a poner play Cuando suene la música, Alex ya sabe que tiene que empezar a cantar ¿Estás listo Alex? Ready Estamos Ok Eh, suena chida tu bocina amigo Sí va, está chiquita Sí, se levanta Se levanta, perro de Chile Haciendo la mano en la patrulla Eh, probablemente, pero nada, ahorita hablamos con ellos, no hay falla Oye, me está preocupado a las dos de el día, eh Ya está yendo Ahí está yendo Vamos a darle ¿Listo? Ok ¿Listos? Ok, ahí va Temprano en la mañana Yo salgo a la terraza Se siente bien curioso, parece huele a mostaza A de ser los vecinos, así es la raza Salgamos pa' la calle, nomás a ver qué pasa Estaba chido el día Y en la banqueta se encontraban misteriosos Unos morros paletas Me dije, uy, ¿qué hora traes? Que me asuste la negra Vean, en esta casa de la esquina hasta allá Hasta el tercer piso lo están viendo No, esto de grabar videos creo que se llama mucho la atención Quiero que vean esto, raza En este, en este, en esta toma Ocupamos a Alex, ocupamos al camarógrafo Y me ocupamos a mí Que yo también he traído mi outfit Tuvimos que improvisar un poco, Alex Tenemos camarógrafo, un estrella invitado ¿Un estrella invitado? Ahí está Ahí está ¿Cómo que se me acercan? Ahí va, vamos a grabar los tres Va a ser clasera Ahí va Grabando Cuatro, tres Dos Gracias 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 Raza, ya ya venimos del Oxxo Compramos algunas cosas que se ocupaban para el video Compramos un 12 de Tecate No No ¿Qué se coja? La mota Y bueno, ya llegó otro personaje de esta historia, de este video ¿Qué onda perro? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Todo chido Listo para Llegando Eso es profesionalismo Llegando el jale Y toma De ir para la cheve y para grabar Él es nuestro compa Oscar Que va a aparecer también ahí en el video Muy buenos personajes escogiste tú, Alex Oscar es el mejor actor Y aparte que siempre que sales se viraliza el pedo Es cierto, Oscar Tienes muchos videos virales Si sabes, te he chisqueado, no sé Pego en mis mamás Mira Oscar, tu lugar acá donde vas a empezar a ser esta esquina Y me vas a saludar así como ¿Qué onda? Saca un bote perro Y lo abres así Y luego hacemos como que llega la chota Y le corremos para dentro del barandano Hoy ya está cayendo la noche Y el día de hoy nos tocó una bonita luna Ya se alcanza a ver Pero eso que tiene que ver con el video Son tomas de relleno Pero bueno La patrulla es padrino Dale, dale Férdate, férdate Yo le corrió para acá ¿Qué pedo? Se cae el chavo padrino Bueno Raza Hasta el momento Ya le llevamos avanzado Creo que vamos más de la mitad Faltan algunas tomas Pero lo que nos preocupa algo Es que ya se está ocultando el sol Ahí vamos a tener que usar Alguna lámpara externa Faltan poquitas locaciones Como quiera Ya es poco Pero sí A ver cómo le hacemos ahorita No queremos cargar mucho equipo Pero creo que es lo que va a pasar Bueno Mientras graban un poco De aquel lado Aquí tenemos uno de los personajes Más importantes de esta historia ¿Cómo te sentiste en tu papel? Pues chivote, chivote Nada más un poquito nervioso Primero Que nos despidieran la papa En verdad ahí tomando Se agitaron mucho las cervezas, ¿va? Sí, güey Se agitaron bien machina A ver ahorita ¿Qué onda? ¿Qué se sientan? Si no, pues ni pedo ¿Y luego qué te pasó acá? ¿Te caíste? O sea, me caí una moto Lo de semana pasada Ay, soy bien peyote Profesionalismo ante todo Pero de rato Que acabemos de grabar Ya te dejas caer con el cheque A huevo A huevo Ok, es momento de agarrar la pala Ustedes dirán ¿Qué onda con esta pala? Pues déjenme decirles Que es algo muy importante Para este video Aquí está Alex Ah, muchas gracias Polina ¿Para qué es la pala? En una parte de la canción Dice que Mi compa Ray Que en este caso es Oscar Abre Con una kawama Ah, ya, ya Pero no sé si tenga cerradas O cómo vamos a hacer el efecto Como que Pues que la tapa con la mano ¿No? Así que la hace Que no se vea así Sobre Y aquí pisteando Y se me hace que aquí también Te sumas tú, Raúl Y así como que en la pedilla Ya está A huevo ¿Otro bote o qué? Chile, chile, chile También otro bote Una para el camarógrafo A huevo Tira la mano A huevo A gran pedo A huevo, estamos Ok Y otra Y así es Así es como termina un video Una grabación ardua Un día arduo Pesado Ya con todos los compas Abusando de lo que compramos Bueno, lo compró Alex ¿Cómo viste? Yo creo que sale bastante bien Tuvimos limitantes Como cualquier video independiente O sea Que hacemos con nuestros propios Recursos Medios Sí, medios Y pues Este pedo es catering O sea Acá el Oscar Trae el yo-yo sin cuerda Ahí está como moliendo Va a hacer tortillas de herida Moliendo pimienta ¿Qué te pareció a ti, Peyo? Se ve bueno, amigo Se pronostica un buen video Está bueno Va a sacar chido la meta Acá gracias también A algún Oscar Eh, gracias Siempre liberando acá Ah, gracias a todos ustedes ¿Qué está haciendo ahí, Oscar? Por aceptarme en su video Eh, no, no, no Eh, te diré un parote el Oscar Y también un saludo A la abuelita del Oscar Que nos dejó grabar ahí Sí, también Un saludo Y aquí nos despedimos, Raza Ahí Esperen Esperen el video de Pues de esta Esta nueva canción Que va a ir directo al álbum Está chido Está muy, muy divertido Y creo que es todo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!